del estudio jurídico Ojeda, tratando temas de interés, de estos que habitualmente a vos te tocan atravesar o a alguien que conoces, algún familiar, algún amigo, algún vecino, y que muchas veces no sabemos cómo resolver, porque claro, la mayoría no somos entendidos en este tipo de materias. Quien sí es una entendida es la doctora Paola Ojeda, que es abogada de la matrícula, y que en este caso nos va a hablar de accidentes laborales. ¿Qué pasa? ¿Cómo proceder? ¿Qué podés hacer? ¿Y qué derechos te asisten? Cuando tenés un accidente laboral, una enfermedad profesional, la doctora Paola Ojeda así te lo cuenta. Los accidentes de trabajo son aquellos que nos suceden dentro del trabajo, y las enfermedades profesionales son esas enfermedades que el trabajador padece a causa de la labor que hace diariamente. ¿Qué hacer cuando uno tiene un accidente o una enfermedad? En esos casos, lo primero que debe hacer es dar aviso a su empleador, y el empleador da aviso al ERT a hacer la denuncia, y se le comienzan a prestar las prestaciones, se le brindan las prestaciones por parte del ERT al trabajador. Muchas veces sucede que el empleador no hace la denuncia por diferentes motivos. El trabajador puede hacerla, porque hay un tiempo, o sea, tiene 48 horas para realizar esa denuncia del accidente o de la enfermedad que está padeciendo. Entonces, el trabajador puede llamar al ERT y hacer esa denuncia para que le empiecen a dar las prestaciones. Una vez llegado el alta, muchas veces es sin incapacidad. Si el trabajador ve que no está en condiciones de trabajar, puede pedir al ERT un reingreso. Entonces, se le vuelve a prestar, se evalúa y se le vuelve a prestar, se le vuelve a dar las prestaciones, ya sea el tratamiento que sea, que necesite el trabajador para lograr restablecer su salud. En caso de que no le den el reingreso, ahí es donde la consulta con el abogado es vital, porque muchas veces sucede que el ERT se niega a darle reingreso, pero el trabajador no está en condiciones de trabajar. Entonces, ahí lo que se busca hacer es, ya sea por intimando al ERT o haciendo un reclamo administrativo, que le vuelva a dar todas las prestaciones que el trabajador necesita, ya sea estudios, rehabilitación, para que logre recuperar su salud. Y si no, bueno, la última instancia es la instancia judicial. Pero, como siempre digo, siempre hay que asesorarse ante la duda, porque muchos trabajadores me plantean, bueno, yo no sabía. No, no es necesario, porque todos no conocemos todo. Pero yo siempre apelo al criterio que tenemos cada uno. Cuando algo no nos cierra, cuando algo nos parece que no puede ser, en esos casos siempre es bueno consultar, sacarse las dudas y ver si realmente se está cumpliendo o si esas dudas que nosotros teníamos son certeras y necesitamos hacer un reclamo.